Vamos a tener la bienvenida oficial a cargo del personal del Mala, a quien recibimos con fuertes aplausos. Muy buenas, muy buen día a todos cada una de ustedes. Les vamos a estar bienvenida a esta actividad que es el día de la alimentación. Que como ya bien lo mencionaba, ¿verdad? Que es el día de la salida de octubre, pero en esta ocasión lo estamos centrando el día de hoy para promover lo que es el consumo de los alimentos competitivos. Muy bienvenida a todos cada una de ustedes. ¡Que se escuchen los aplausos! O es tan grogable, seguramente. Ya sería un latido especial para ustedes. A continuación, vamos a escuchar un mensaje importante a cargo del señor alcalde municipal, don Reyes Fatal. Lo recibimos con fuertes aplausos, por favor. En esta mañana, en nombre de la municipalidad, queremos darles la más cordial bienvenida a los integrantes de la Comisión de Nutrición de la Municipalidad, conformada por las diferentes organizaciones que son parte importante en el tema que hoy nos tiene acá reunidos. Queremos también agradecerles profundamente acá al señor director, a las maestras, maestros y en especial a los niños de la Escuela Nacional Felipe López R. De igual manera, a los integrantes de la banda que hoy acompañan en este desfile tan importante, gracias por promover y ser parte de esta actividad tan importante. Como ya se mencionaba, el 16 de octubre de 1945, a través de la Organización de las Naciones Unidas, fue declarada el día 16 como el Día Mundial de la Alimentación. Si podemos nosotros ver y darnos cuenta de la situación en la que vivimos a nivel de nuestro país, según el último informe que fue dada durante este año, se calcula que hay aproximadamente alrededor de 821 millones de personas que sufren de su alimentación crónica. Realmente es preocupante porque sabemos que como Patsum, también somos parte en esa problemática que hoy vemos. Y esto se debe a muchos factores. Uno de los factores que en los últimos años hemos tratado de ir viendo, es el problema del cambio climático que hemos sufrido, pero que de igual manera sin nosotros, principalmente los mayores de edad, los padres de familia que hoy acompañan este desfile tan importante, somos nosotros parte de esa problemática que hoy sufrimos. Nuestra naturaleza, nuestra madre tierra, está pidiendo auxilio para que nosotros contribuyamos y colaboremos por tratar de mejorar lo que aún nos queda. Por tal razón, hoy, en nombre de la municipalidad, queremos hacerles un llamado. Podemos todavía rescatar lo que hemos venido destruyendo durante muchos años a través de la conciencia que debemos de tomar. Y especialmente, si hoy nos damos cuenta, los pequeños que vienen acá y quienes fueron parte de este desfile, a ellos nos debemos y por ellos debemos y tenemos que trabajar de aquí en adelante. Por tal razón, apreciables padres de familia que acompañan a sus hijos, también quiero hacerles un llamado. La responsabilidad está en manos de ustedes, la responsabilidad está en manos nuestras. También vemos de cómo desafortunadamente nuestra alimentación se ha ido perdiendo. Hoy, yo sé que hay escuelas que igual debemos de felicitarnos. Hay escuelas que han procurado que la refacción que los niños consumen a media mañana no sean las famosas bolsitas que todos conocemos. Felicitamos y pedimos a las escuelas, a los padres de familia. También les rogamos, si podemos enviarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, que lleven una refacción más nutritiva, creo que es sumamente importante. La responsabilidad de ustedes, la responsabilidad de nuestra, por lo que es el llamado y la invitación que queremos hacerles la mañana de hoy. Y a los miembros de la comisión de acá, de la municipalidad, como San, pues también invitarlos y pedirles que sigamos trabajando fuertemente, como lo han hecho hasta el día de hoy, para bien de estos niños que hoy nos están dando realmente también ese llamado para que nosotros seamos parte de esa atención que ellos se merecen. Así que les agradecemos y les decimos bienvenidas, bienvenidos a esta actividad y que no sea simplemente un desfile, sino lo que necesitamos, que sea un llamado de atención especialmente para cuidar y poder aprovechar al máximo lo que el planeta y nuestras tierras aún siguen produciendo. Agradecemos también a la comisión, hoy vemos una sabrosa ensalada que seguramente está preparada para cada uno de ustedes y que esto sea un ejemplo de una buena nutrición para todos quienes estamos haciendo acto de presencia la mañana de hoy. Muchas gracias y que el Día Mundial de la Alimentación verdaderamente a futuro podamos nosotros ver a nuestros niños sanos y muy bien nutridos, que es lo más importante. Muchas gracias a cada uno quienes hicieron parte del acto de presencia la mañana de hoy. Muchas gracias. Creo que es fundamental lo que mencionaba el señor alcalde. La tierra pide a gritos el auxilio nuestro. ¿Cómo está el calor? Fuerte seguramente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuidar la naturaleza, cuidar los árboles, sembrar y no cortar. O nos van a comentar por qué de esta actividad. Y esto está a cargo del personal del Mides y Cezán, a quienes recibimos con fuertes aplausos, por favor. Muy buenos días a cada uno de ustedes, al señor alcalde. Muchísimas gracias por participar con nosotros, a su honorable Consejo Municipal, a todos los compañeros que conformamos con usar, a todo el claustro de maestros y a los niños sean bienvenidos. Para nosotros, justo, es un placer poder el día de hoy compartir y conmemorar el Día Mundial de la Alimentación. Sabemos muy bien que es importante podernos alimentar sanamente. Qué bonito es compartir con todos los niños, verlos vestidos de frutas, de verduras, que nos regalen una sonrisa hoy. Sabemos de que es más fácil que se coma una fruta a los niños, a que se coma una verdura. Pero está el compromiso en los padres en el que puedan incentivar a sus hijos a alimentarlos de una manera sana. El objetivo de hoy es este, incentivar a todos los padres de familia, a toda la comunidad de Patsú, para que alimentemos a nuestros niños de una manera sana. Nada cuesta en las mañanas servirle una fruta a los niños, ponerle una fruta de un brisito, en vez de ponerle... Así que, padres de familia, los invitamos a que nuestros niños crezcan sanos y fuertes, alimentándolos de la mejor manera, dándoles frutas, verduras, así como los tomates, una ensalada. Y le damos gracias a Dios también por la oportunidad que nos da de estar acá. Patsú es uno de los municipios en el cual existen muchos agricultores. Y, como no decirlo, uno de los máximos exponentes de exportación a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias a todos los niños por estar acá con nosotros. Les agradecemos a cada uno de los compañeros de Comusán por podernos ayudar a la elaboración salada y la realización de la Nación Mundial de la Alimentación. Muchísimas gracias. Muy bien, niños, y para crecer sanos y fuertes, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, niños? Comer bien, dicen por ahí. ¡Qué bueno! Ustedes se merecen un fuerte aplauso porque sí saben que para crecer sanos y fuertes hay que alimentarse sanamente. Este agradecimiento a cargo del personal de la supervisión educativa. Por favor, hacer acto de presencia y vamos a brindarle fuertes aplausos. Buen día, señora alcalde municipal, a todas las organizaciones que conformó esta actividad del Día Mundial de la Alimentación. Gracias a la Tierra Madre que todavía nos está produciendo los alimentos para que podamos nosotros, las personas del planeta Tierra, podamos alimentarnos sanamente. Y a los padres de familia que hoy participaron acompañando la caminata, los padres de familia de todos los alumnos de la Escuela Felipe López, pues agradecemos bastante y de esta manera hacemos llegar el mensaje a toda nuestra población de que tenemos que conservar nuestra tierra para que siga produciendo estos vegetales que nos ayudan a nutrir día por día y también a que nuestros niños o la generación futura pueda crecer sanamente como queremos y deseamos para que tengamos ahí sí que un país lleno de salud y eso es lo que necesitamos. Y gracias por hacer esta manifestación hoy en día de poder darnos a conocer que nuestra Madre Tierra está siempre atento a darnos lo mejor para que nosotros, los habitantes del planeta, podamos hacer cambios y desarrollo en nuestro país. Gracias por participar de parte del Ministerio de Educación. Nos felicitamos y que instamos a los padres de familia que tomen conciencia en darle la buena alimentación a nuestros hijos y de procurar evitar cada vez más cada día de consumir las cosas que no son nutrientes para nuestro organismo. Entonces, este caminata que se hizo nos da a entender que tenemos que cuidar nuestro ambiente, nuestro planeta tierra. Gracias a todas, gracias a las diferentes instituciones del sistema de gobierno que apoyan estas campañas para que nosotros comemos conciencia. Felicitaciones y ánimo de sus actividades y así mismo felicitamos a todos. Gracias por el tiempo. Gracias. 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 Aplausos. Los lácteos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Bien que nadie hoy formamos lo primero para ti. Para ser sanos, tomemos leche. Para tener energía, tomemos leche. ¡Bravo! Aplausos. Un aplauso fuerte para nuestros niños pequeños que nos están dando un gran ejemplo de poder consumir alimentos sanos y nutritivos en nuestro país. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!